Nuevos indicios de la existencia de vestigios de un pueblo prehispánico en Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano informó de la localización de tumbas con restos prehispánicos durante las excavaciones para la ampliación de una avenida de la capital colombiana. Se encontraron 26 tumbas, de las cuales hay tres cuerpos que tienen ajuar, collares, se han encontrado vasijas, algunos fragmentos de ellas, pero hay tres vasijas completas, algunos litigios y no se encontró nada de oro. Los trabajadores tenían indicios de los vestigios desde febrero tras ubicar un lítico, piedra arqueológica y un fragmento de cerámica. Una vez concluyan las excavaciones, se podrá levantar un inventario completo de objetos y restos que, según los expertos, corresponderían a la cultura muisca. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, los muiscas se encontraban en su apogeo, principalmente en la zona que ahora pertenece a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.